de aquí de la maiza Michoacá, le mandamos un saludo a toda la gente el más querido de Oaxaca, regálele fuerte el aplauso, pequeño, gran guerrero, regálese y en las doces allá con su celular, vamos a ver el cerrito, cómo se va a ver todos el celular saca tu entorno, usted me dice, viene el señor Ariel Barriga, tiene unas palabras el patrón de una vez, díganlo, estrecha la mano, le dice gracias por la amistad, regálenle fuerte el aplauso mis amigos, regálese los amigos de la maiza Michoacán, regálenle el aplauso a esos hombres que han conquistado México, se los luzca la jugada, que sea jugada grande y allá muchachos le vamos a poner el estilo Michoacán, se llama Juan Colorado, vamos a ver, cuál quiere y ahí están dedicados por el hombre que viene de allá de San Miguel a Sonia Guacán y donde se vuelven a esa casa, vamos a ver, señoras y señores, ahorita, el día de alerta máxima, vamos a ver, ahora es a ver, no hijo, en el alger de alerta máxima, la sangre fluye a mi por uno, se estreció el cerrito de la mancha, mi contato, lo dijo, hoy es la patria, vamos no, con los transformes, vengase, vengase, vengase a todos los cúñales clientes, vengase a todos los cúñales clientes, porque se te lo es claro, vámonos, Mickey, todo listo, vamos a ver, y hoy en el a jugar, ya viene lo está viviendo, lo está casando, señor de Arca. ¡Qué bonita se ve la plaza! Arroz o marmol, el nivel de pico, ¡vámonos! ¡Vámonos, riquis valientes! Y como dijo la de Huacaca, ¡y, chico, papá! ¡Vámonos! ¡Listo con la gente que nos mira y empachuca y da algo bien, Dios! ¡Hora de mi comor! La gente de Florida tiene que acercar a Chicago, Illinois, Oregon. ¡Ay, mañana tiene que ser hoy, mijo! ¡Un solamiento recargado! Y ahí están los caporales trabajando en ejemplar. ¡Ya se encendieron más luces allá en el cerdo! ¡Ya se encendieron las luces en la tribuna! ¡Señal y la leve, la señal y la alta! ¡La varita luminosa también arriba! ¡Vámonos, oiga! ¡Uy, ya la patrulla, mijo! ¡Y suelten lo que lloraron tú, mijo! ¡Ambos los parientes! Decía a mi abuelo, mijo, cuando cae la tarde, cuando viene la puesta de sol, seguramente anochece. ¡Sí, pero! Y dicen que no hay que llegar sin miedo, hay que traer de garras. ¡Listo y preparado, pequeño, venga! ¡No hay que ver! ¡No está midiendo! ¡No está midiendo! ¡Le va a descargar el cielo de los más altos! ¡Ya viene! ¡No hay que descontrol! ¡Algo no le gusta! ¡Algo no le gusta! ¡Algo no le gusta! ¡Este de la mano, vamos! ¡Algo no le gusta, hombre! ¡Vamos a verlo! ¡Sigue la música! ¡La caja metálica se activa! ¡Vamos a ver, pariente! ¡Vamos a verlo! ¡Acomún el ejemplar! ¡Todo está listo! ¡Ya va a salir, mijo! ¡Ya va a salir, no vio venir, los caballeros! ¡Vamos a ver, pariente! ¡Apromiso para el espectáculo! ¡Lo vio venir, señoras y señores! ¡Ay, señores, de esta mano y más! ¡Se encendieron todas las luces! ¡Soy en la marxa, Michoacán! ¡Mira nomás! ¡Viene el pequeño, gran guerrero! ¡Ella mata la piel de ganchorriga los transportes! ¡No, cabrón, alma! ¡Ven cómo se ve! ¡Ven cómo se ve bonito! ¡Oiga la patrulla! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Y me soñaron mi dignidad Siente feo en cualquier lugar El amor y el dinero Me trae recuerdos de algún lugar A otra que me muero ¿Qué tenemos ahí con Marcos? Gracias amigos de la comisión por acá de este lado Es a mi compa el Chacaloso El fallazo transforma el señor Y se va a pasar hasta su lugar Sin rol, les amo Vámonos, rezo, muchachos Mientras llega la jugada Próximo primero de enero ¿Quién toca a los hombres, muchachos? Llega la banda estrella ¿De dónde, mijo? La Cruz de la Cabelaria Ándale pues ¿Y quién monta, mijo? Llega la barredora De 16 de enero Llegan por allá los toros, muchachaballos Llegan por allá diferentes ganaderías Vamos a vivir la jugada Se llama ¿Qué hubo cuándo? ¿Qué hubo cuándo? Sí señor Con sentido de San Simón Se llama ¿Qué hubo cuándo? Los toros transformen Los de la comilla Misionados de Ariel Carrilla Atención, atención Con sentido de San Simón Es el hombre que está en las alturas ¡Cuidado! 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 ¡Vaya! ¡El que hubo cuándo quiere Borraco De encima de la caja de Cárrica ¡Aquí a ver que para todos ustedes! ¡Voy a la cena de las costuras! ¡Vamos a vivirla! ¡Vamos a disfrutar la cuenta! ¡Vaya está! ¡El que hubo cuándo! Con sentido de San Simón Los de la comilla ¡Grabado! ¡Vota para la maría! ¡No lucas! ¡Ay, que hay! ¡Se pierda la diena! ¡Para que se quede más! ¡Ay, ay, 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 muchachos! ¡Cuánto parecía! ¡Cuánto parecía que no debemos la caja! ¡El que hubo cuándo! ¡Una fuerza descomunal! ¡Se descontró a mi tema! ¡Rrrr! ¡Mirá! 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 ¡Sí, señor! ¡Vaya! Cuando casi cantábamos la queda, muchachos Ya habían brindado la jugada Tu pierna era enorme No se desacomodaba Pero una fuerza descomunal del que hubo Cuando te mandan a volver el polvo Seguro que sí La primera jugada de compromiso Y hoy aquí nada más y nada menos En la Maisa, Michoacán Nacido y creado con el sello de los Transformers Sí, señor Vamos a ver este torrete Este tour, muchachos Que van a dar Y de verdad muchísimas gracias Por todo su cariño Y por todo su apoyo Los amigos de la comisión Nos dicen que nos hagan una seña Y va a subir banda lloridense Porque hay mucha gente Que vino a ver a la banda La lloridense Yo mi amor prefiero Porque yo no sé perder Hacer saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coloras Y a mí a tu serás Y a mí a tu serás Controla Muchachos Y si le queda Señor Liela Jugamos con parma Este fue La jugamos con parma Vale, pues damos Hay palma, amigos Hay palma, amigos De la comisión Vamos a ver Esta también lleva palma Mis amigos Déjanos un saludo Ese viejón Con ese sombrerazo Decía mi abuelito Cuando se iba a la junta Allá con los comisariados Mierda Bájame la credencial De los campesinos Con ese sombrero Cierro papá Vámonos Con los riquis Parientes Porque estamos En la maiza Michoacán Hola Tío Borrega Hola Vámonos Y mi amigo Camarón de las Tarlas Viejo Sí En la patria Sí señor Todo listo Allá en enero Guatemala Allá viene Lo viene Lo viene Lo viene Lo viene Ya va a salir El toro Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Vamos a ver En el de alerta Vámonos Ricky Vamos a ver Ahí viene Listo Preparado Va a salir Viene Plumitas Plumitas De Oaxaca Ándale amigo Que no Y vamos A ver Parientes Y suéltenle Que ya arrancó Fijón Vale Vámonos 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 Y de una vez Sal de sangre Mi amigo De una vez Lo que va a ser Que suene Oiganos Vámonos Allá en el escenario Qué bandos Vámonos 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 Listo Vámonos Vámonos Ahí es 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 No le aunque No le aunque No le aunque No le aunque Todo está listo Señal De la Fuerta 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 Acelera Sabroso Lo prende Lo prende Lo agarra Lo vuelve Sabroso Ahí sienta la Fuera Y es De Oaxaca Agua Mico Agárrese Que le va la leña Agárrese Que le va la leña Eche el helado Eche el helado Eche el helado Se va a bajar Se va a bajar Ay Diosito Santo Salida poderosa Salida rápida Un jinete Que aguantó De Oaxaca Es de los bienes buenos Plumitas Vámonos Allá al centro Del ruedo Vámonos Allá al centro Del ruedo Porque a Rancho Barriga Le gusta brindar Espectáculo Este público Maravilloso Regáleselo 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 Mira nomás Que bonito Aplauden Que bonito Aplauden ¿Dónde andan? Vale Empezamos a mandar Un saludo Rapidísimo Acá a este lado Yo soy de los hombres Que cuando pierdo No lloro Las mujeres Son barajas Que hay que saber Barajar Para que vas a posar Sombrero Nombre de Rancho Barriga Muchísimas gracias Que Dios me los bendiga Viene la última jugada De compromiso Dice el señor Ayer Barriga Que va a jugar Los otros dos Otros dos Cuantos amigos Tengo allí en Polotitlán Una tierra bendita Donde se da el queso Se hace el queso Bien sabroso Polotitlán Mando un saludo A la familia Rico Le mandamos un saludo A los amigos Del carril Lindio Mis amigos Veas A que veas Dólares a la queda Y si hay porrazo Se la lleva Al gallo de Hidalgo Órale Hay cierto Para el ganadero Ah Al jinete Que pasó Te gustó La monta Que pasó A ver Véngase Mi amigo Plumitas ¿Dónde está Plumitas Burkina? Faltan los amigos De la comisión Porque prometieron Cuatro palmas Así es que vamos A darle Chile Verde Aquí de ese lado Los amigos De Polotitlán La tierra del queso Ahí está Cien dólares Sí señor Muchachos de la banda Tenemos música Tenemos Onecito Tenemos Onecito Allá en el escenario Sabroso Gracias amigo De Polco Próximo Próximo Sábado ¿Dónde andan? Todo listo Todo listo Todo listo Con esto cerramos Con esto cerramos Lo que compromiso Subale Pariente Subale Al amigo Que está transmitiendo Completamente En vivo A bienvenidos De la familia Reyes Gracias Con esto cerramos Con esto cerramos De la familia La familia Reyes Vámonos 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 Ya viene la jugada Ya viene la salida Con los brazos De la muy señor De la rueda Rápido Listo Vámonos Al amigo De la buena Ahora Vámonos Riqui Que ya viene la jugada Y viene la salida Vámonos Tocando Listo Vamos a ver Listo Vámonos 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 ¡Ah, ah, ah! ¡Derecha el lazo! ¡Agua es con el lazo, pico! ¡Altos lados del lazo! ¡Quita el lazo primero! ¡Agua es con el lazo de la pierna izquierda! ¡No te bajes! ¡La pierna izquierda llega abajo! ¡Aimero, Aimero! ¡Aimero se bajó! ¡Regálenle el aplauso, señores! ¡Regálenle el aplauso! ¡El hombre ya hizo su trabajo! ¡No! ...para que se suban los amigos de banda lloriense Amigo camarón, ¿a dónde anda pariente muchachos de la música? Gracias. 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 Gracias.